Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo Perú Eres muy grande, lo seguiré haciendo, pues todos estamos contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo Perú